El día de hoy haremos algo que he querido hacer desde siempre, he llegado a ver videos de gente que trata de conseguir consolas o videojuegos al menor precio posible, pero pasa que en México es un poco complicado de encontrar ventas de garaje o garage, si muy gringo perro, pero pasa que hoy decidí arriesgarme. En Facebook suelen dejar consolas a un precio bastante bajo, he llegado a ver consolas Xbox One en 37 dólares, alrededor de 800 pesos mexicanos, lo mismo pasa con Playstation 4 y Nintendo Switch y muchas otras consolas. El día de hoy me arriesgaré con la Xbox 360, es cierto que la consola es de la antigua generación y ya estamos más del lado de la próxima que de la anterior, pero sigue en un rango entre 80 y 100 dólares, encontrarla en 500 pesos, unos 25 dólares completamente funcional, en realidad es muy difícil, bastante difícil de ver, diría yo que es imposible. Así que el día de hoy me encomendaré en esta misión, si te interesa, quédate conmigo que enseguida comenzamos. La persona con la cual me quedé de ver, me sitúe en un lugar bastante retirado de donde vivo yo, si me transporto en metro tardaré alrededor de hora y media en llegar al encuentro. Y sí, porque YOLO, voy demasiado tarde, así que decidí tomar Uber, aquí algo a destacar de la persona que me vendió fue su paciencia, llegué a unos 20 minutos de retuerdo, no fue mi intención, pero el autobús en el que me iba a ir no pasaba. Y ya, por desesperación, tomé el Uber. 2.000 años más tarde. Ahora sí, ya tengo la consola, la persona que me la entregó, vaya, me la dio en una bolsa, no la chequé ni nada, porque vaya, el lugar es bastante feo de por sí, así que ni siquiera la vi. Voy a confiar en su palabra, si no les conté, compré solamente la consola, ni cables ni nada. Por 500 pesos, no voy a exigir la consola con caja, juegos, controles y todo el pedo, ¿verdad? Aprovechando este tiempo, les quiero pedir su opinión. ¿Les gustaría que siga subiendo este tipo de videos buscando consolas como Xbox One? Vaya, Nintendo Switch en un precio muy bajo. En verdad, yo lo disfrutaría demasiado. Y vaya, es algo que siempre he querido hacer, pero vaya, faltaba la oportunidad. Así que dejen los comentarios, que su opinión es la única que importa. Así que ya, eso es todo. Ahora esperemos a que llegue a mi casa. Bueno, en realidad, yo no suelo hacer este tipo de cosas. Vaya, yo siempre grabo primero y después pongo mi voz. Pero he decidido hacer un experimento. Si a ustedes les gusta esta forma de hacer videos, vaya, yo hablando al momento y todo eso, me lo podrían decir. Y vaya, en los comentarios, a ver si les gusta o no les gusta o vuelvo a lo anterior, ustedes tienen la decisión. Pero bueno, aquí está la consola. Vaya, está tal cual como me la dieron, así. La vamos a probar, vamos a hacer todo. Pero bueno, primero vamos a darle una vista a la consola. Vaya, como la gente llevaba prisa, así de prisas y todo eso. Yo ya no chequé la consola, o sea, no la abrí ni nada, porque estaban intentando abrirla y no podían romper la bolsa. Y vaya, muchas cuestiones. Aunque la consola venga algo, vaya, miren, detalles de uso. No sé si estos puedan salir con un trapo o algo. Este no, porque sí está profundo. Aquí luego luego se ve la rayota. Sí, se siente profundo. Pero, no es algo que con una lijada y una pintada no pueda salir. Crean, aquí está la consola. Miren, sí, tiene detalles de estos. Pero esto más que nada es como de un sticker. Miren, se quita. Sí, como que tenía una estampa y se la quitaron y pues se quedaron las cosas. Pero sí, sí sale. Miren, ya vieron. No sé si se vea, si se nota en la cámara. Pero mira, por ejemplo, esta rayita sí sale así. Pero bueno, eso ya lo quitaré después con cuidado, limpiándolo muy bien. Pero bueno, yo solo compré la consola y así en $25 dólares. Vaya, hay juegos que actualmente, por ejemplo, el GTA V, que lo siguen vendiendo más o menos en eso, aunque sea usado. Sé que lo puedes encontrar más barato tal vez, pero vaya, ese es un estándar del precio. Y comprar una consola que me aseguran que funciona por ese precio en realidad que está bien. Y vaya, les digo que me aseguran que funciona porque yo, cuando iba en secundaria, intenté comprar una consola por Facebook. Estaba barata, me decían que funcionaba y tal. Y cuando la compré, la probé en mi casa, no servía, tenía luces rojas y me bloquearon. Y pues sí, es algo que tienes que lidiar con este tipo de cosas, de comprar cosas baratas. Y en realidad, no sé qué vaya a pasar. Para los que no sepan, mi canal es de Xbox y obviamente tengo otra Xbox 360. Pero, pero, pero van a decir, vas a ocupar ese cable y no sé qué. Si la quieres vender, vas a vender tus cables y... Pues no, les voy a contar. Hace más o menos un año y medio, yo adquirí una consola de estas que no servía por 100 pesos. Son 5 dólares. La adquirí, la consola, con cables. O sea, con los cables ya se reembolsaba y ya me habían dicho que no servía. Entonces yo la compré. Y pues ahí tengo la consola arrumbada. Es una igualita, es una slim. También tengo un control, vaya, para los que no sepan. Se ve muy feo, o sea, se ve muy feo. Pero yo hice esto. Le añadí una entrada de USB. Vaya, yo siempre he sido muy malo. Mis dibujos, todo lo he hecho muy mal. Esto, alguien que sepa de todo eso, de vaya, de hacerlo con más cuidado, ¿no? Más bonito. O sea, yo me encargué de la cuestión electrónica y cerrarlo ya no supe cómo. Y pues vaya, quedó esto. Si quieren saber cómo agregarle la entrada USB para cargar sus mandos y que se hagan completamente recargables como un control de PlayStation 4, aquí está una etiqueta aquí arribita para que vayan a ver ese video. Aquí está la fuente de poder. Es la fuente original, o sea, no es pirata. Aquí está la fuente original de la Xbox 360, completa. Y un cablecito más que me falta es el cable de video. Tengo el original de la Xbox igual. Aunque actualmente nadie ocupa el cable de video con el RSA. RSA nadie lo ocupa. Pero, pues vaya, no está de más tenerlo. Ahí está. Aunque la voy a conectar por HDMI para probarla. Ya estamos aquí después de unos tres días después de grabar el desempaquetado. Vaya. Como pueden ver, les pondré un video en donde surgió un inconveniente. Vamos allá. Ya. Ahora vamos a probar algo que es la lectora. Vamos a darle a abrir bandeja. Creo que ya salió el primer problema. Pero si escuchan, la lectora trata de abrir. No parece un problema grave. Dejen, busco algo. Para los que no saben, la Xbox 360 Slim tiene como un huequito de seguridad por si la lectora se llega a estancar en algún momento. Eh, pues vaya, es un error común. Por eso llegaron a poner este botón, este hueco de seguridad, para desatorar la bandeja. Si el problema está aquí, pues vaya, no es un problema como tal. O bueno, sí, pero es un error típico, ¿saben? Según yo, ella tiene que abrir la bandeja. Ahí está. Ya. Problema solucionado. Todo funcionó a las mil maravillas. Funcionaron los puertos USB, el puerto Ethernet, la señal de Wi-Fi. Funcionó todo a las mil maravillas, todo lo que se puedan imaginar. Lo único, lo único que falló fue la lectora de discos. Al momento de quererla abrir, surgió, vaya, sonaba un ruido muy extraño, como que estaba estancada la bandeja. Y por más que la apretaba, la apretaba y la apretaba, no servía. Yo le di una solución momentánea, como la pudieron ver. Y después de ese día, ya no me volvió a fallar absolutamente nada. La bandeja funcionó correctamente. La estuve probando los dos días seguidos. Después la utilicé para ver YouTube. La estuve utilizando en el juego. Ingresé mi cuenta. Todo funcionó a las mil maravillas. Y el día de hoy, quiero que vean cómo funciona la consola después de haberle hecho ese mantenimiento. Aquí está la consola, la vamos a encender. Todo bastante fluido, o sea, no tiene ningún retraso ni nada, o sea, todo normalo. Como debería de ir, ¿no? Como ven, ya está encendiendo lo que sería la consola. Ahí está. Ahora vamos con la prueba de oro. La prueba con la cual falló. Aquí tenemos el juego, aquí tenemos el mando. Lo vamos a encender. ¿Listo? Ahora sí, vamos con la prueba de oro. Ya tenemos el mando encendido, pero se me olvidó conectar el cable Ethernet, así que voy a conectarlo. Como ven, ya funciona correctamente la bandeja. La he estado probando, le está dando sus testeos y toda la cosa. Así que la vamos a probar con un juego, el Splinter Cell, que es este. Ahora vamos a probar el juego. La bandeja desde aquel día ya no ha presentado ese mismo de inconvenientes, ese mismo tipo de problemas. Como ven, funciona correctamente. Ahora está leyendo lo que sería el juego, el Splinter Cell. Es un juego bastante pesado y bastante bueno. Tiene un tipo de aires de Uncharted. En realidad, yo no me esperaba tan buenos gráficos en un juego de Xbox 360. Y menos buena trama. Me agradó demasiado este juego. En realidad, quedé atrapado y planeo seguirlo jugando de vez en cuando. No voy a probar el juego porque, bueno, lo voy a abrir simplemente para que ustedes vean su funcionamiento. Y aquí está. Perfecto. Está descargando una actualización de juego. ¿A poco el juego se actualiza hace poco? Ah, pues bueno. ¿Quién rechaza una actualización? Como ven, ya está abriendo el juego correctamente. El juego es jugable. Está jugando alrededor de media hora. Y no se apaga la consola. No tiene ningún tipo de defecto. Y bueno, este ha sido el video del día de hoy. Si a ustedes les agradó este video. Si a ustedes les gusta que siga subiendo este tipo de contenido. Por ejemplo, buscar una Nintendo Switch casi al mismo precio. Un poco más cara. Una Xbox One. Una PlayStation 4. En realidad, a mí me gusta. Me gusta ese tema. Y si a ustedes les gusta que es la opinión que verdaderamente interesa, pues lo puedo seguir subiendo. Dejen en los comentarios con qué otra consola quieren que haga esto. Y lo voy a intentar hacer en un próximo video. Sin más que decir, este fue Xpector, a.k.a. el dios de esta basura. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Hasta otra. Soy el fucking good de esto que llaman planeta. Donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz, pero la tienen con guerras. No hay misericordia si blasfemias me existen. Soy hipócrita. No lo creen así humanos y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿O acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en las últimas y lo llenaron de clavos.